Bueno, en relación a la estrategia Aprende en Casa, la primera evaluación que hacemos nosotros es la cobertura, ¿no? Es decir, que tanto efectivamente los estudiantes han estado en contacto con esta iniciativa que, como saben todos, nosotros lo hemos armado rápidamente luego de declararse la emergencia sanitaria. Los indicadores que ha, por ejemplo, levantado el Instituto Nacional de Estadística nos dicen que más del 90% de estudiantes ha tenido contacto, digamos, con la estrategia, porque los docentes han tenido contacto con la estrategia. Y, sin embargo, también tenemos otros datos que nos dicen que, si bien la mayor parte de los estudiantes están satisfechos con la estrategia, los papás y mamás, al menos la mitad de ellos no lo están, ¿no? Y ahí, básicamente, lo que estamos trabajando es tratar de ver qué razones son las que los llevan a no estar totalmente satisfechos y tienen que ver con el hecho de que no están todavía alineados con la posibilidad de que una estrategia de educación remota pueda ser también una estrategia efectiva para darnos aprendizaje, ¿no? Estamos tratando de cambiar un poco esa percepción y trabajando intensamente cada día y mejorar los contenidos de la estrategia, ¿no? Claro, pero ¿en qué exactamente, ministro, no están conformes? ¿Qué es lo que sienten los padres que están ausentes? Posiblemente no se les ha explicado el tipo de evaluación. Más adelante, seguramente, se les podrá decir que hay cierto nivel de seguimiento, de evaluación cuantitativa que les permite a ellos decir que sus hijos están aprendiendo. Sí, miren, en educación es bien difícil, digamos, que los papás y mamás estemos satisfechos con lo que se nos da a los hijos en general en el Perú y en el mundo, ¿no? En este caso particular tenemos que un poco más de la mitad están satisfechos, lo que es un indicador de, en todo caso, también positivo, y las razones por las cuales no están satisfechos, los que señalan que no lo están, básicamente tiene que ver con que la estrategia de educación no presencial para ellos no es una estrategia igual que la presencial, ¿no? Y eso tiene que ver con que somos un país que estamos recién entrando a todos los aspectos de educación a distancia, remota, estamos recién incorporándonos a esa cultura pedagógica, no hemos sido un país innovador y eso va a tomar tiempo y estamos trabajando para que efectivamente los papás y mamás estén cada vez más satisfechos con lo que damos, ¿no? Pero en general, digamos, la plataforma ha tenido buena receptividad de las personas vinculadas al mundo pedagógico, hay buena información y siempre se puede mejorar, ¿no? El que diga que no se puede mejorar en realidad es una persona que no está siempre dispuesta a aprender y nosotros siempre estamos dispuestos a aprender cada día, ¿no? Ahora, este tema tiene que ver con un factor adicional, creo yo, que es la queja que algunos padres tienen de que les están cargando parte de la responsabilidad de la educación de los hijos, ¿no es cierto? Y esto es un cambio también, ¿no es cierto? Porque en general los padres no han estado involucrados como deberían en la educación de sus hijos y de la noche a la mañana ahora tienen que estar al lado de ellos, sobre todo los más pequeños, ¿no? Efectivamente, en realidad, como bien señalas, es también un cambio cultural, ¿no? Los papás hemos estado, digamos, por años peleando toda la responsabilidad de la educación a los colegios y esto dentro de la emergencia es una oportunidad también para que establezcamos vínculos que habíamos dejado con nuestros hijos e hijas, ¿no? Y en ese sentido ahí puede haber, digamos, una presión adicional, digamos, y una situación difícil que puede ser tensa en algunas circunstancias, ¿no? Por eso es que nosotros hemos siempre señalado, incluso están nuestras orientaciones pedagógicas, que no se trata tampoco de cargar, digamos, a los niños con tareas excesivas, ni a los papás tampoco, sino que hay una manera de emitir la educación no presencial que sea equilibrada, ¿no? Y que descanse en un principio, ¿no? Que tiene este tipo de educación, ¿no? Y es el principio de la autonomía del estudiante. El estudiante tiene que tener tiempo para poder desarrollar sus propios aprendizajes, tiene que ir profundizando en lo que se le está dando a través de la estrategia virtual o televisiva o radial, y no se trata, puede sentarlo seis horas frente al televisor, frente a la radio o frente al internet, ¿no? Porque eso es contraproducente y nosotros no lo estamos recomendando. Nosotros estamos recomendando equilibrio, pensando además, no solamente en la estabilidad socioemocional de los propios estudiantes, sino también en las propias familias, ¿no? Porque en algunas circunstancias solamente hay un televisor, solamente hay una radio, solamente hay una computadora, ¿no? Claro, pero permítame, ministro, que le insista. Yo creo que lo que los padres realmente buscan es saber cómo sé que mi hijo está aprendiendo, o sea, qué tipo de indicadores me van a dar más adelante para saber si está avanzando o no. Creo que ahí es donde también existe cierto escepticismo por parte de este programa, ¿no? Sí, seguramente creo que también ahí también descansa algunos de los problemas que hemos tenido en la historia, digamos, pedagógica reciente y de haber pensado que una nota es un indicador que mi hijo o mi hija está haciendo bien las cosas, ¿no? Claro. Nosotros hemos dicho que en esta primera etapa la prioridad que estamos dándole es a que la estrategia se asiente, a que los estudiantes y sus familias estén en un entorno de normalidad, y eso supone ciertamente que los papás y mamás estén tranquilos con que sus estudiantes, en la medida en que hagan las cosas que les están diciendo que hagan, van a ir avanzando, ¿no?, y que están armando sus propios portafolios, y nosotros como Ministerio de Educación ya emitiremos un pronunciamiento sobre la evaluación en el momento que corresponda, ¿no? En estos momentos no estamos pensando en eso, estamos pensando en los contenidos, en que se asiente la estrategia, y también tratando de darle tranquilidad a los papás y mamás que no sean, pues, ellos los que están generando un estrés adicional, ¿no? Claro, uno podría intuir, por ejemplo, que sin evaluación lo que podría pasar más adelante es que a todos los chicos se les pase de año. Como ha pasado, por ejemplo, en otros países, por ejemplo. Nueva York tomó esa decisión. Algunos países de Europa también lo han hecho, ¿no? Claro, la diferencia con nosotros es que esos países han decidido eso cuando el año escolar ya está acabando, ¿no? Porque por el tema de que ellos son hemisferio norte y su año escolar acababa aproximadamente en mayo, ¿no? Nosotros estamos iniciando el año escolar, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tomar medidas que correspondan con la situación que nosotros estamos enfrentando. Y por ahora estamos evaluando. Pero entonces, esa idea está presente, o sea, permanece. ¿Podría pasar de que aquí en los próximos meses ustedes podrían tomar la decisión de pasar a todos los alumnos al siguiente grado sin mayor evaluación? Nosotros ahorita, como le digo, estamos más concentrados en que imitamos buenos contenidos, en que haya una buena receptividad, que haya buenos vínculos. No estamos, digamos, con el estrés de la evaluación. Eso se verá en su momento y dentro de todas las posibilidades, evidentemente, una es la que usted está mencionando, ¿no? Bien. Nicolás. Sí, hay un tema que, como en otros se ha puesto en evidencia con esta crisis, que es el tema de la conectividad, por un lado, y con el acceso a nuevas tecnologías, ¿no es cierto? O sea, el problema es que en este momento sería indispensable que estemos todos conectados con fibra óptica, ¿no es cierto?, o tengamos acceso rápido a Internet. Y por otro lado, que los maestros y los alumnos tengan acceso a tablets, a computadoras, ¿no es cierto?, que les permitan ser parte de este proceso de educación a distancia. Pero eso no se corresponde con nuestra realidad, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, muchas quejas con respecto a la calidad del Internet, ¿no?, y a la dificultad que eso está generando en muchos casos. Efectivamente, Nicolás, como se ha venido diciendo aquí, esta pandemia nos ha puesto de vida muy claramente todas las deudas históricas que hemos tenido como sociedad, ¿no?, en salud, pero también en educación, ¿no? Cuando yo hablaba con mis colegas de otros países de la región, todos me hablaban de un nivel de conectividad del 80%, digamos, de los estudiantes, ¿no? Evidentemente esa no es la situación en el Perú, y por eso es que nosotros desde el inicio, rápidamente, hay que recordar que la emergencia se da el 15 de marzo, nosotros el 6 de abril, o sea, dos semanas y media después, ya teníamos una plataforma por Internet, por radio y por televisión, ¿no?, porque teníamos que responder al dato duro, terrible, de que solamente el 30% de los estudiantes tenían... ¿30% de conectividad en el Perú? Exactamente. Entonces, rápidamente nosotros, por un lado, respondimos con la estrategia multicanal, ¿no?, que es producir contenido de televisión y de radio, y hemos tenido mucho apoyo de radio, de televisión, entre ellos de exitosa para poder difundir todos estos contenidos, pero por otra parte también nos dimos cuenta que rápidamente teníamos que diseñar una estrategia para poder hacerles llegar la plataforma entera a los estudiantes de las zonas más alejadas, y por eso propusimos, a mediados de abril, el 18 y 19 de abril, el decreto legislativo a través del cual se inicia, digamos, este proceso de buscar cerrar la brecha digital, que es el proceso en el que estamos ahora mismo, ¿no? que incluye la distribución de tablets, ¿no es cierto?, ¿cómo va a ser esto?, porque el problema es que ocurre, en muchos casos, lo que yo llamo la distancia de esto entre la decisión y la acción, ¿no es cierto?, es decir, hay que distribuirle tablets a los chicos, ya, pero ¿cuándo va a empezar esto?, ¿cómo va ese proceso? Bueno, permíteme agregar una cosa, Nicolás, a esa pregunta, porque ayer habló el secretario general de ZUTEC, a quien exitó, se dijo que no se había ni siquiera conformado la comisión para analizar qué tipo de tablets iba a comprar para distribuir a los alumnos. A ver, bueno, agradezco la pregunta para aclarar algunos temas, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando sin parar en lograr llegar al momento en el que empecemos la distribución de las tablets, es un compromiso que nosotros hemos asumido, es un programa que nosotros hemos diseñado y lo tenemos que hacer con toda la responsabilidad del caso. ¿Qué implica la responsabilidad del caso? Primero, que no se trata únicamente de comprar un fierro y mandarlo a los colegios del país. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que tenemos que garantizar es que estén buenos contenidos pedagógicos, porque de eso se trata, de llevarle buenos contenidos a la población más alojada del país. Y lo segundo, es que tenemos que también saber que este es un país muy heterogéneo y la heterogeneidad del país también impacta en el tipo de producto que vamos a poder adquirir. Por ejemplo, tenemos zonas de más de 3.500 metros que exigen un nivel técnico de la tablet para que no se malogre, digamos, a la semana. Entonces, estamos trabajando en esos temas y como resultado de eso ya hemos emitido una serie de normativas. Ya salió hace tres días el Decreto Supremo de focalización, ya se han armado todas las especificaciones técnicas, los términos de referencia, hemos ya hecho los contactos con todos los proveedores para ver, digamos, qué tanto existe en el mercado lo que nosotros necesitamos. Ya hemos terminado los contenidos pedagógicos, o sea, hemos trabajado desde el 18 de abril, que se dio el decreto legislativo, hasta ahorita, el 18 de mayo, en todos los elementos que nos van a permitir el día 4 de junio aproximadamente iniciar el concurso para la adquisición de las tablets. Y esperamos que eso demore dos o tres semanas y luego de eso iniciar la distribución según, digamos, la disponibilidad de las tablets en el mercado. Entonces, todos los días estamos trabajando en este tema. O sea, es uno de los retos de mi gestión, tiene que ver con el cierre de la brecha digital y ojalá el cierre de la brecha de aprendizaje, ¿no? Las declaraciones del señor Castro, yo las tomo, digamos, como una falta, digamos, de conocimiento de lo que está ocurriendo. Yo he tenido con él ya dos conversaciones. Me comprometo a buscarlo esta semana y explicarle, digamos, que aquello que ha dicho no es cierto. Deberían tener una... porque eso es un tema, ministro. Sí. Es decir, debería haber una... y yo creo que la experiencia del coronavirus nos ha demostrado, entre otras cosas, o nos ha dado, entre otras, esta lección. Es decir, que es indispensable que las autoridades tengan un estrecho contacto con los actores, con las personas que están involucradas en los problemas que se deben resolver, ¿no es cierto? Y en el caso de la educación, la relación entre los maestros y sus representantes y las autoridades educativas es indispensable y debería ser una práctica común. Es decir, no que eventualmente se reúne el ministro con los dirigentes, sino que toda la semana, así como hay consejo de ministros, hay reunión del ministro con los representantes de los maestros, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido con la dirigencia yo personalmente dos reuniones desde que asumí en mediados de febrero. Los equipos técnicos del ministerio han tenido también las reuniones. En este caso, digamos, ha habido quizás una falta de comunicación, pero yo ya envié mensajes y quiero hablar con la dirigencia para explicarles, ¿no? Y decirles que aquí no es que nadie se está durmiendo, sino por el contrario. No estamos durmiendo, más bien, para poder llegar a cumplir con la meta que nos hemos propuesto, ¿no? Ministro, es bueno esto que ustedes buscan hacer. La verdad que la educación también es un problema que no se ha solucionado por años. Y este tema de la distribución de tablets ayudaría mucho en realidad, pero hay que escogerlas bien. Pero lo otro es también saber si estas tablets van a cumplir su cometido teniendo en cuenta que hay zonas alejadas, donde, por ejemplo, no tenemos conectividad. Yo le voy a pedir a usted, no sé si tenga televisor, que vea exactamente lo que está pasando en Puno, donde algunos estudiantes tienen que ir o caminar tres horas hasta lograr conectar sus teléfonos celulares para poder, por ejemplo, aprender. Mire, mire, y vamos describiendo lo que está pasando en Puno, por ejemplo. Vemos a una señora con sus hijos. Todo está con su radio ahí, pero también para recibir las tareas y hacer las coordinaciones tienen que estar a campo abierto hasta buscar la señal de celular. Y ese es un problema que se advirtió y que se dijo. O sea, ¿cómo distribuye esto una tablet y cómo vas a hacer para que estas se puedan conectar donde se encuentran, por ejemplo, estas personas y no tengan que, por ejemplo, caminar como lo hacen esta señora con sus hijos? Esto pasa en Puno, ¿ah? Caminan tres horas diarias para poder cumplir con las actividades escolares que se le asignan. Sí, ¿me está preguntando? Sí, claro, claro. Sí, mire, a ver, en general la mayor parte del país está, digamos, recibiendo la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Sin embargo, hay una brecha, es una brecha importante que tiene que ver con la situación que usted está refiriendo, que es lo que nos ha llevado a hacer esta propuesta rápidamente de poder, por un lado, dar tables adecuadas al contexto geográfico, que eso es un tema muy importante para que no se nos malouren, que en aquellas zonas donde haya internet tengan un chip que les permita la conectividad, y en las zonas donde no haya, donde estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ampliar la cobertura de internet, esté todo en material precargado, que es lo que va finalmente a ser importante, o sea, que el estudiante no acceda únicamente a la tablet, sino al contenido pedagógico. Eso lo estamos haciendo, pero en paralelo también a mí me gustaría contar que hay un conjunto también de otras experiencias positivas, ¿no? Hay gobiernos locales que están asumiendo, digamos, su compromiso en coordinación, evidentemente, con los gobiernos regionales para poder llevar la señal a lugares más alejados, ¿no? Y están instalando antenas satelitales, están haciendo una serie de iniciativas, digamos, para poder, en este momento en el cual lamentablemente no toda la zona están teniendo la conectividad y tienen que hacer, digamos, los traslados que se están mencionando para que puedan mitigar, digamos, ese efecto, ¿no? Todo esto mientras que vamos cumpliendo rápidamente con la meta de la distribución de estos elementos tecnológicos para poder difundir los contenidos pedagógicos, que es finalmente lo que nos importa, ¿no? Bien, Nicolás. Sí, yo solamente tengo una, más que una pregunta, una recomendación, ministro. Hemos tenido montones de ministros de Educación y usted tiene una oportunidad extraordinaria, aunque parezca mentira, porque ocurre en medio de una desgracia, que es la de la epidemia del coronavirus, que es producir una transformación significativa y decisiva en la educación peruana. Es decir, el solo hecho que estemos discutiendo de la necesidad de que haya conectividad, de que los estudiantes y los maestros tengan acceso a computadoras, a laptops, a tablets, a nuevas tecnologías, y que la educación pública debe ser reivindicada, lo pone usted en un lugar muy importante en la historia. Usted puede ser el ministro de Educación que marcó la diferencia, y para eso yo le recomendaría que agarre cualquier cosa que hayan hecho para el presupuesto para el año 2021, lo pasen por el titulador y empiecen de nuevo. El presupuesto de la República para Educación del año 2021 tiene que corresponder a que estamos cumpliendo 200 años como república y no ser uno más, un presupuesto más del abandono. Sí. Bueno, muchas gracias por la recomendación. En realidad, más que pasar a la historia, a mí me gustaría resolver los problemas de la educación peruana, y evidentemente acá tenemos varias cosas que resolver que no se han resuelto antes. La primera es efectivamente la brecha enorme que hay en la educación peruana, que tiene que ver con brecha digital, brecha de aprendizaje, y eso tiene que cambiarse. Pero también tenemos un compromiso muy fuerte con la supervisión de la calidad. Estamos trabajando intensamente en ese tema, así como lo hicimos en la SUNEDU, con la supervisión de la calidad de las universidades. Estamos trasladando toda esa experiencia para generar un sistema transparente, un sistema que tenga buenos dientes para poder garantizar que los colegios públicos privados tengan la calidad necesaria y que necesitan los estudiantes peruanos en el camino, digamos, al bicentenario, ¿no? Estamos ampliando la matrícula pública para recibir a los estudiantes cuyas familias no pueden pagar, digamos, más el crédito privado. ¿Cuántos son ya, ministro? Más de 80 mil, ¿no? 110 mil. ¿Lo que han solicitado pasar a la educación privada a la pública? 110 mil, hasta el día de ayer que se cerró la plataforma. 110 mil. ¿Y tiene la capacidad, ministro, para poder absorber ese número de solicitudes? O sea, ¿la educación pública tiene las herramientas para poder sostenerlos a todos? La educación pública está, en estos momentos, asumiendo el desafío, trabajando intensamente para darles el derecho a una educación a todos esos estudiantes. Lo vamos a hacer y lo iniciamos con la plataforma. Vamos a estar asignando las vacantes entre el 6 y el 21 de junio. Las familias van a poder aceptar o no la vacante. Y luego vamos a dar inicio a este servicio que va a poderse dar de diferentes modalidades dependiendo de las circunstancias en las que esté el colegio al cual ha sido asignado la matrícula. Eso supone una inversión adicional. Nosotros ya hemos solicitado esa inversión al Ministerio de Economía y Finanzas. Hay recursos públicos que se tienen que destinar a esta finalidad, que es una finalidad que tiene que ver con garantizar un servicio público esencial como es la educación para todos los estudiantes del país. Ministro, ahora... Muchas gracias, ministro. Un momentito, Nicolás. Espérate, porque creo que queda todavía pendiente respecto a la educación privada, porque eso es un dolor de cabeza en las últimas semanas y los últimos meses que todavía no se ha logrado resolver. A ver, fíjense, esta semana se conoció esta encuesta de los colegios privados que solamente el 11% de los colegios privados han logrado reducir, por ejemplo, el 50% de las pensiones, que la mayoría solamente ha reducido entre el 20 y 30%, con lo cual los padres de familia están completamente aterrados. Digo, los que ya han visto mermada su economía, ¿no? Entonces, tienen esta respuesta el gobierno, miren, que señala y dice convérselo, entre ustedes se encuentran una solución, pero la solución parece que no es del todo adecuada y ya, pues, uno de los elementos de ahí termina por cerrarse, que en este caso son los colegios, porque también tienen que ver por sostener esto que ellos tienen, que es un negocio. Sí, miren, en realidad hace tres semanas los colegios en general no querían bajar sus pensiones, ¿no? Ahora encontramos que buena parte de ellos han hecho reducciones de 20 o 30%, como usted señala, básicamente luego de que nosotros hemos emitido el decreto legislativo, donde estamos obligando a que los colegios sean transparentes como una forma a través de la cual los papás y mamás van a tener un acceso a información precisa y que sepan unos y otros por qué se está reduciendo o no reduciendo determinada pensión y con el mensaje claro de que no se puede cargar como costo un servicio que ya no se está dando en la etapa no presencial, ¿no? Nosotros hemos hecho ese, hemos sacado ese decreto legislativo, nos hemos puesto, digamos, en el medio, digamos, de esta situación, a pesar que ha habido también críticas de algunos sectores privados que decían que el decreto que nosotros habíamos sacado era inconstitucional porque estábamos entrando a regular una situación entre privados, cosa que no es así. Nosotros confiamos plenamente en la constitucionalidad de nuestro decreto porque tenemos que garantizar, tenemos que garantizar, digamos, que los usuarios de este bien público estén, digamos, con toda la información necesaria para que puedan tomar sus decisiones de manera correcta. Y pensamos que luego de eso ha habido más bien un descenso en los problemas. Estamos evaluando el nivel de cumplimiento de ese decreto legislativo. Hemos pedido a los 14.000 colegios que nos muestren y efectivamente mandaron la información que el decreto legislativo solicitaba. Entonces estamos en el tema. Estamos detrás del tema y confiados en que en los colegios donde se haya reducido 20 o 30 por ciento se esté llegando a un acuerdo importante porque finalmente también hay que considerar que hay colegios en los cuales quizás toda la planilla es docente. Y ahí es difícil que haya una reducción de costos. Ese, por ejemplo, es un tema importante, el daño colateral de lo que significa la educación privada. Por ejemplo, el caso de los maestros. Solo en Arequipa, por ejemplo, en las últimas semanas se han despedido al menos 5.000 maestros. ¿Qué se va a hacer con esos maestros que se han despedido? Bueno, los que están en el sector público sabemos que se van a mantener. Es más, no van a haber mermado sus sueldos para absolutamente nada. Pero en el caso de los que han trabajado por años en el sector privado, por ejemplo, ¿qué mensaje para ellos? O sea, ¿cómo los van a asumir ustedes? Bueno, ahí habría que primero ver la información en concreto. No la tengo. Voy a pedir, digamos... Se la comento, se la comento, se la comento, se la comento, ministro. Mire, en Arequipa, de los 11.635 maestros que elaboraban en colegios privados en Arequipa, solo en Arequipa, le pongo como una muestra. Se estima que 5.000 han dejado de hacerlo y los motivos fueron, por voluntad propia, reducción de salarios, traslados de estudiantes a planteles estatales y cierre de instituciones. Eso es solamente en Arequipa, que es la segunda región más importante del país. De acuerdo. O sea, más allá de los datos, o sea, usted dice que se estima, habría que ver exactamente cuántos son, pero más allá, así sean 10, 15, 20 o 1.000, evidentemente es una situación complicada. Nosotros esperamos, ojalá, que con estos procesos de ampliación de matrícula pública hayan oportunidades también para esos docentes, pero también esperamos, confiamos, que conforme el país vaya regresando, digamos, a una situación de normalidad, con el reinicio de algunas actividades económicas, las familias estén en una mejor condición para poder enfrentar algunas pensiones. Los colegios privados también recuperen parte, digamos, de su situación económica y que esta situación social de los maestros pueda resolverse. Pero en el corto plazo, ministro, tenemos maestros desempleados. Por eso le preguntaba, ¿cómo los va a asumir el Ministerio de Educación? ¿Algún tipo de apoyo? Mire, ¿qué sectores que están dando bonos específicos? No lo sé, si lo habrán pensado en algún momento. Yo solamente estoy hablando, con esta muestra de Arequipa, que son 5.000, no sé cómo estarán pasándole a los demás maestros en otras regiones, en la misma Lima, ¿no? Sí, claro, nosotros, digamos, la responsabilidad directa es con los docentes de colegios públicos, pero en relación a los docentes de los colegios privados que usted menciona, como le digo, ojalá, digamos, que la situación de normalidad regrese para ellos y ojalá vamos a analizar el tipo de demanda que tenemos de ampliación de matrícula en diferentes zonas del país y ver si hay alguna posibilidad también para esos docentes en estas circunstancias.